Word ofrece una serie de herramientas para cambiar el ancho de columnas. El ancho de las columnas depende del contenido de sus celdas y por lo tanto depende del espacio entre párrafos utilizado, tamaño de la letra, interlineado, entre otros. Pero se puede especificar un ancho de columna. Nosotros podemos cambiar el ancho de una columna mediante el mouse o mediante los comandos de la cinta usando los comandos que se encuentran en el grupo tamaño de celdas de la pestaña disposición para ajustar el ancho o usar la regla para ajustar el ancho de una columna. Además el cuadro de diálogo propiedades de tabla permite establecer las medidas en un ancho exacto para las columnas. La forma más directa de ajustar manualmente el ancho de una columna es ajustarlo con el mouse. Para usar el mouse debemos situar el puntero del mouse en la línea vertical de la derecha de la columna que deseamos modificar. Cuando se convierte en un puntero de cambio de tamaño es decir toma la forma de una flecha de doble punta como podemos observar a continuación debemos presionar el botón del mouse manteniendo presionado arrastrar el borde hasta que la columna tenga el ancho deseado. Podemos observar que aparece una línea vertical punteada que nos indica el ancho actual. Cuando observamos que la columna tiene el ancho deseado dejamos de presionar el botón del mouse. Observamos que se modificó el ancho de la columna de la primera en el ejemplo y también el de la columna de la derecha conservando el ancho total de la tabla. Pero si presionamos la tecla shift mientras modificamos el ancho de la columna podemos observar que no se modifican las columnas de la derecha pero si se modifica el ancho total de la tabla. Y si presionamos la tecla control shift mientras vamos modificando el ancho de la columna todas las columnas de la derecha se modifican proporcionalmente para conservar el ancho total de la tabla. Otra forma es usando la regla debemos primero colocar el cursor en una celda de la columna que deseamos cambiar el ancho. Luego de colocar en la celda debemos posicionar el puntero del mouse encima de los marcadores de la regla que se encuentra en la parte superior. Presionar el botón del mouse y manteniendo presionado arrastrar los marcadores de la regla para modificar el ancho de la columna. Si deseamos ver la medición exacta de la columna en la regla mantener presionada la tecla alt mientras arrastramos el marcador. Cuando tenemos la medida deseada dejar de presionar el botón del mouse y la tecla alt. Pero si deseamos establecer el ancho de la columna con una medida específica debemos hacer clic en una celda de la columna cuyo tamaño deseamos cambiar. En la ficha disposición en el grupo tamaño de celda hacer clic al cuadro de ancho de la columna de la tabla y a continuación especificar el ancho deseado. Ingresamos la medida que deseamos colocaré una medida de 5 centímetros y luego enter para aplicar. Podemos observar ahora que la columna tiene el ancho de 5 centímetros, la primera columna de la tabla. También podemos ingresar para cambiar el ancho de una columna a través del cuadro de diálogo de propiedades de tabla. Primero colocamos el cursor en la celda de la columna que deseamos cambiar el ancho, en este caso para la segunda columna. Luego nos dirigimos al grupo tamaño de celda de la ficha disposición y en el botón que se encuentra en la parte inferior derecha del grupo hacer clic sobre él para abrir el cuadro de diálogo de propiedades de la tabla. En la pestaña columna podemos ingresar el ancho preferido. En este caso vamos a colocar un ancho de 5. Ingresamos la medida de 5 centímetros y luego clic al botón aceptar. Ahora también esa columna, la segunda columna, tiene el ancho de 5 centímetros. Se puede acceder al mismo cuadro de diálogo desde el grupo tabla haciendo clic al botón propiedades. Podemos ingresar al mismo cuadro para cambiar el ancho de las columnas. De esta forma podemos trabajar con las tablas cambiando el ancho de las columnas. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas en Word.